Este jueves 3 de septiembre, la Secretaría del Agua, a través de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento, en un evento formal, realizó la entrega de equipos de laboratorio para el análisis físico-químico y microbiológico, que contribuirá en el mejoramiento de la calidad del agua de consumo humano en las áreas urbanas y rurales del Cantón Pedro Moncayo. El evento contó con la presencia de las autoridades de la Secretaría del Agua y del Cantón Pedro Moncayo, quienes concordaron en la relevancia que tiene un instrumento tecnológico en el cuidado del líquido vital, ya que no solo hay que entregar agua, sino entregar agua de calidad. Esto es ser responsable de la salud de nuestra población, ya que esta es una ayuda estratégica que beneficiará a todo el sector. El Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento, Alexis Sánchez, en su intervención acotó. Para Senado es un orgullo, es una satisfacción el que un programa que se iniciara hace algunos años, que ahora lo estamos culminando, lo hagamos precisamente con ustedes, con la entrega de este kit fundamental de laboratorio, que esperamos que más allá del necesario control diríamos, cumplimiento del convenio, más bien el buen uso del mismo se dé en la medida de la responsabilidad, del amor que le imprimimos a cada una de nuestras secciones cuando estamos al frente de agua potable y de Saneamiento, que no es otra cosa sino ser responsables de la salud de nuestra población. Creo acá de él, me siento muy honrado de hacer la entrega de estos equipos y al mismo tiempo a ustedes el compromiso de manera permanente de acompañamiento y de la historia efectiva y de ustedes demandar, como no, una actitud absolutamente responsable alrededor de recordar día a día que lo que hacemos es construir y convivir a través de entregar salud a nuestros hombres. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.